Bueno, y en esta recorrida, hermosa recorrida que estamos realizando en la 52ª ExpoTAN, nos cruzamos acá con Guillermo Feller, gerente comercial de Tandil Agrotracción. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Karina, y buenas tardes a toda la audiencia también. Bueno, Guillermo, contanos un poco qué es lo que trae hoy Tandil Agrotracción a esta feria. Bueno, acá estamos mostrando la línea completa de lo que es tractores. Entonces, acá detrás nuestro tenemos la línea A144, con tractores de 145 caballos, con transmisión PowerShift, con un gálico de 120 litros. Más atrás vamos a encontrar la línea S, que ya es una línea que va de 270 a 370 caballos. Ahí ya hablamos de una transmisión CBT, sin escaneamiento de marchas, con un gálico muy importante también para los requerimientos de todo lo que es la sembradora, principalmente. Después tenemos la línea BT, es una línea que va de 150 a 225 caballos, con transmisión PowerShift de 24 marchas. O sea, se logra un correcto escaneamiento de marchas, digamos, en todo lo que es el uso agrícola. Y también con un circuito hidráulico de centro cerrado, de 176 litros por minuto, que también es para, digamos, abastecer a la demanda de las sembradoras de última generación. Muy bien. Además de todo lo que es tractores y maquinarias agrícolas, ¿qué otras cosas están ofreciendo desde la empresa? Bueno, la marca tiene, además de la línea de tractores Valtra, que también me olvidé de comentar que la línea BH, que es una línea, digamos, más económica, con transmisión mecánica, con principales bondades de producto en cuanto a lo que es economía de combustible. Valtra también tiene la marca Challenger en cosechadoras. No trajimos ninguna, digamos, hoy acá, porque gracias a Dios vendimos todas las que teníamos. Ah, bien. Sí, así que muy bien. Y lo que tenemos también es la línea de implementos con chalero, en todo lo que son rastras y acondicionadores de suelo, la línea de verión de agricultura, en todo lo que son las fertilizadoras, que cubren, tiene un ancho de helador de 12 a 36 metros, depende, digamos, el peso específico del producto que estamos distribuyendo. Tenemos todo lo que son las plataformas hidraper Piersantis, en tanto en sus reformas, digamos, de plataforma convencional a lona, como el producto nuevo. Muy bien. Guillermo, bueno, todas cosas realmente muy novedosas, de mucha tecnología, seguramente de grandes valores. ¿Con qué métodos de financiación están trabajando ustedes? Bueno, hoy la financiación contamos con cualquier convenio con todos los bancos, tenemos financiación directa de las fábricas, tenemos financiación propia, digamos, hoy ajustamos la financiación un poco de acuerdo a la situación de cada cliente, ¿no? Lo podemos hacer por banco o en forma directa. Muy bien. Así que, bueno, cualquier persona que quiera, no es cierto, acercarse, pedir asesoramiento, ustedes están disponibles para brindar todo tipo de asesoramiento, ¿verdad? Exactamente. Salvo la necesidad de cada cliente. Exactamente. Sí, sí, hasta el plan de ahorro, digamos, que no te mencioné, que es una buena herramienta, pero es que no se usa mucho en el agro, pero es interesante programar la compra del tractor, donde el tractor se financia, digamos, en 20 cuotas sin intereses, y las publicaciones por sorteo de licitación, ¿no? Es una buena herramienta también financiera para adquirir la maquinaria nueva. Bueno, Guillermo, recordanos dónde están ubicados. Estamos en Colectora Macaya, 379, pegadito a la rotonda de Falucho, una cuadra y media. Muchísimas gracias. Adiós, Karina. Adiós, Karina.